¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Yo no estoy bien, güey. Yo no estoy bien. No tengo que confesar, pa. Traigo la pata bien chueca, men. Traigo la engatumadre, pa. La pata más chueca que has visto en toda tu vida. Esa la traigo yo, viejo. También la riata. Esa siempre ha sido así, men. Pero bueno, eso es otra cosa. Traigo la pata chuequísima, pa. Porque hace como... Yo creo que cuatro días, men. Bueno, el lunes... No, pendejo. ¿Hoy qué día es, güey? Miércoles. El sábado, pa, hice pierna en el Hingway. Porque yo soy muy mamey, pa. Entonces hice pata, men. Y al otro día me dolió horrible, pa. Estaba chueca e hinchada. Y hoy me tocó de nuevo hacer pata, men. Y yo de nada, seguro ya estoy bien. No, pura mauser, pa. Me está cargando la chinga. Está bien hinchada, men. Está bien... Y aparte estoy triste, pa. No te voy a contar por qué estoy triste, pero estoy triste, pa. Chavito. Minions. Ya no tengo... Digo... Ando triste, pa. Andamos tristes. Este... ¿Qué te puedo contar? ¿Qué te puedo contar? Ah... La triste vida de un pendeje. Lo único que les puedo decir es que... La caqué. Pero no la caqué tanto. O sea... Sí, asumo mi parte de la responsabilidad. Pero no toda mi responsabilidad es mía, pendejes. Porque ustedes... ¡Ay, una cucaracha gigante! Ustedes tienen que tener bien claro para que... Que no siempre las cosas son su culpa, men. A veces sí. Puede que una gran parte sea tuya. Casi toda. Pero una parte no. Y con esa tienes que aprender a amarte a ti mismo. Y lo pendeje que... ¡Ay, la cucaracha se acerca! ¡Va la cela! Ahí está, funada, pa. La regresamos a su planeta, la culera. Perfecto. ¿Y si abro aquí, men? A ver qué sale. Creo que escucho muy fuerte los plomazos, güey. ¡Ah! Ahí viene otra pinche cucaracha horrible. ¡Rápido, perro! ¡Les va a caer del cielo! ¡Ah! ¡Cucaracha, pendeje! Se lo juro, no, güey. Se lo juro. ¡Rápido, pa! ¡Tenemos que defendernos de esa pinche rata! ¡No, ma! ¡Me bajó medio bus, güey! ¡De un chingado! A ver. Es que me da miedo abrir el taxi. Déjale bajo tantito, pa. Déjale bajo tantito porque no mames también. En el taxi hay algo, men. En el taxi hay semen. Digo, hay hombres ahí en el taxi encuerada. ¡Qué ven! ¡Men! ¡La cucaracha gigante me lo dejó tocadísimo! ¡Ah! Digo, el autobús. ¡No, ma! Ok, 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 ok. Estos vatos son invencibles, eh. Otro bien, otro pendeje, pa. ¡Va a brincar, va a brincar! ¡Brian! ¡Brian, eres un pendeje, men! Oye, no, no cae la rata gigante. Ahí está, ahí está, cayó. ¡Mamo, mamo! Y aquí no me va a servir de absolutamente nada el coso ese, eh. El barril de fuego, men. La torreta no me está sirviendo de nada, viejo. Los tiradores no me están sirviendo. Aquí necesito más tiradores, según lo que estoy viendo, banda. Otra torreta, perfecto. Se las voy a poner en la mera jeta, güey. A ver si así les baja más. De hecho, sí les baja más, pa, pero... Está saliendo muy feo, eh. Ahí viene la rata gigante. ¡Gato, madre! ¡Cómo barrí el perro! Ojo, tengo torreta. Obviamente hay que usarla en corto, pa. Un Brian va a caer del cielo. Digo, una cucaracha gigante va a caer del cielo, pa. Oye, no cayó, güey. Creo que se quedó colgada. No les bajé nada, güey. No les bajé nada, güey. Acabo de tirar la torreta así del cepso y no les bajé nada a los pendejos. No, ma. Están durísimos, pa. ¿Se supone que esto es modo normal? No, ma. Esto no es normal, perro. Está bien difícil. No. No me los he podido bajar, güey. Ya va a ser hora de... Del cepso. Día del plata. Ya viene la oleada, pa. Ya viene la pendeje oleada, viejine. No, padrinos. Fue un gusto haberlos conocido. Necesitamos más tiradores, güey. Muchísimos más tiradores. Además de que... ¿Ya brincó la rata esa gigante? No. Además de que aquí no sirve de nada el coso este, el consumismo americano. ¡Ale, perro! Ahí no le di. Tiramos otra aquí, men. Pues mi única esperanza sería que me pune la oleada, güey. Pero al chile no creo. No creo ser capaz de tal lasaña, viejo. La verdad es que tengo que reconocer mis debilidades, pa. Y... Y me gusta ver anime, pa. Y pues ya con eso está muy horrible la cosa. A ver. Esto aquí, pa. Tenemos... Tenemos torreta perrona, men. Para ver si sobrevivo a la oleada. Que no creo al chile. O sea, hay que conocer tus debilidades y tus fortalezas, pa. Hay que hacerte un foda a ti mismo. Mi chifoda horrible. ¿Cómo me da más con esa cosa? O sea, hay que hacerse un foda de uno mismo. Fortalezas, oportunidades, debilidades. Ah, de asno. No, de amenazas, ¿no? ¿O qué era? A... Asepso. No me acuerdo de qué era la, güey. Anormal. ¡Rápido, rápido! ¡La torreta! ¡Sálvame! ¡Frijol! Ok, ok. Tienen un chingo de antibalas, güey. No mames también tú. Si sobrevivimos a la torreta, pa, podremos negociar nuestro futuro. Si no, ya valió mal. Está tu madre, viejo. Son un chingo, pa. Y son antibalas, güey. No me ch... Uy. Va a venir otra, otra... No mames que sobreviví a la oleada, pa. No hables tus... ¡Ave María! Gra... En nombre de patria, espiritisanti. La culona de tu abuelo. Digo, digo, digo. ¡Ave María! ¡Gracia plena! ¡María! Compa, ¿qué le parece el amor? ¡Pues Gigi, mis perros sobrevivió a la oleada! Se me estaba trabando el pinche celular, eh. Casi no sobrevivió el celular, perro. Casi. Ya duérmanse, porfa, güey. Hagan paro. Están bien duros esos vatos, güey. Esto era modo normal, eh. No te confundas, mugroso. No te confundas, igualado. Esto era modo normal, pa. Esto era modo normal, güey. Esto no era modo difícil, viejo. Ah, ya hace rato abrí Messenger, güey. Y un güey me dijo... Te me caíste. Pero, o sea, no abrí su mensaje. Me nomás vi que su mensaje decía... Te me caíste. Yo creo que porque no le contesté o algo así. Yo de... ¡Ah! Pues, levántame, pendejo. Recógeme del suelo, perro. Ayuda. Te me caíste, pobre. Ah, viejo pendeje. Pues, si uno... Ajá. Llegan a los perros de mensajes, güey. De repente son pitotes. Pues, ¿quién va a querer abrir esas chingaderas, güey? Te lo juro, pa. De repente se me han llegado nepezotes así gigantes. Y no está tan chido, pa. Como... Ay, rápido. Ay, no pude abrir el tap. Sí, men. Se me olvidó. Sí, y de repente sí te sacan de pedo, men. A veces es como que... Y otras veces es como que... Güey, ¿y por qué hacen esto? Y ya te haces la paja triste, men. No es cierto. Así chillando, ¿no? Con la lagrimita. Dos lagrimitas para la del ojo y la... Ya me caí mejor. Ojo, dos misiones, güey. Encuentro objetos. Ah. Pendeje. Ay, encontré un objeto, banda. Ah, no. Pendeje era en el nivel. Ok, 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 ok. Pero aquí se ve que hay un nivel, ¿eh? Ah, huevo. A ver. Aquí se ve que hay un nivel, ¿eh? Aquí se ve que hay un nivel, ¿eh? Hijo de tu... Aquí se ve que hay un nivel, pa. Te estoy diciendo a la primera. Que es normal. Qué bendición, hijo de tu... Ahora sí voy a buscar el objeto, ¿eh? Ahorita pude haber encontrado el objeto si había el taxi. O capaz que me salió un alien así horrible de esos cucarachones, pa. Por favor, dime otra vez que son nivel como tres. Güey, ¿cómo va a ser normal un güey nivel 9? Y... Y si te fijas... Está lloviendo. Y cuando llueve, yo me pongo a cantar la de... Por eso esperaba con la cari... No, cuando llueve no prende el pinche fuego, men. No, y son nivel 9, güey. ¿Qué tiene eso de normal, pa? ¿Cómo va a ser normal que tengan nivel 9? No digas tus mier... Gato, madre. Aparte se escuchan rayos, men. Y gato. Ahí viene un cucarachón bien enriatado, men. Su mausa. Me lo tendré que follar. Bríncale, perro. Bríncale. Te estoy esperando, imbécil. Bríncale. Bríncale, pendeje. Bríncale. Ahí viene, güey. Ahí viene. Ayúdame, Dios. Brian. Buena. Buena, Brian. Buena. Pinch cucarachón me la peló. Comenzamos a tirar todo a lo pendeje, men. Todo a lo pendeje. Es que ven nomás al Brian como lo dejan tíeso para ir así. Estos vatos van así mismo. Ah, no, no son tan duros como los otros. Pero estos que están de acá atrás, nivel 9, sí. Güey, van a estar durísimas las chingaderas esas. Ah... Ro... 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 Y los barriles literalmente son para frenarlos tantito, güey. Porque de funar no voy a funar nada, el chile. ¿Qué, qué, qué? El Brian ahí que soporté. Esos pendejes azules son inmortales justo ahorita, ¿eh? A no ser que... Orlando Trampas 9000 vuelve de nuevo. No manches, no les bajo nada. Eso así, perro. No les estoy bajando nada, tilín. Tilín hermosa. Este güey... Ok, ok. Ahí el barril, pa. Ok, torreta, torreta. Analocico, analocico, por pendeja. Cuy, 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 cuy. Perfecto, perfecto. Baja, baja un poquillo. Ahí viene un cucarachón, güey. Ahí viene un cucarachón. Vino gente. Está siendo muy complicado, ¿eh? Está... Se van a chingar al Brian. Digo, al granjero pendeje. Ok, ok. De momento seguimos vivos, pa. Sobreviviendo a base de pura trampa. Y pasión de gavilanes. ¿Qué tenía que...? Es una telenovela, güey. Bien viejilla, bien pendeja. Men, no puedo ganar. Bueno, si junto a muchos tiradores otra vez. Tal vez vuelva a cumplir el sueño, ¿eh? Es que fíjate cómo eso no les baja nada, güey. O sea, sí les hago daño, pero no les bajo ni burger, guachín. Ni burger. Ok, qué bueno que... Este güey te lo fue una si te da 25. No mames, con razón está re duro ese pendejo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Me están dejando acumular muchos tiradores. Eso es muy bueno. Eso está bien, eso está bien. Y mi gente sigue saliendo medio enriatada, ¿eh? Ponemos más torreta por acá adelante, pa. Que nos ayude a irlos pokeando, porque por la neta sí está muy horrible este pedo. Así es esto, banda. Ir poniendo a lo desgraciado de tiradores y... Esperar sobrevivir a la gran oleada, men. No quería gastar trampas hoy, güey. La verdad, yo ya quería ser una persona honesta y de bien... Inga, tu madre viene este pendejo. Ok, yo ya quería ser una persona así honesta, pa. Que con valores y... Y moral, ética, chingona y todo el pedo. Viene un braille, digo, viene un pendeje de estos, pa. Rápido, rápido, rápido. No mames, se chingó dos granjeros, güey. Vete a la burger, pa. No ves que los estoy juntando para oleada perrona, güey. Viene ese viejo pendeje y se los puna, guacho. Ah, qué horrible. Y se me acabó una torreta, men. Literal necesito... Ayuda emocional. Güey, yo ya no quiero seguir, pa. Yo ya quiero entrar al club de los veinticin... No, no sé. Yo creo que si dices esas cosas, YouTube se encabrona contigo. Y te dice, pues, vete a dormir. Y te cierra el canal, güey. A la burger te mete al strike. Ok, voy a poner esto por acá, padrino. Ya viene la oleada, pa. Oremos. Y nombre de Patrice, Pretty Santi. Yes, hello. Yes, I did. Voy a aguantar tantito esta torreta, guachín. Porque... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hijos de su... Me la pelan... Protegemos la torreta, papi. La protejo. Le pongo pared. Ingatuma. Ingatuma. Rápido, rápido, rápido. De todo, de todo, de todo. Rápido, rápido. Taca, 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 taca. Ingatatumare, güey. Ingatatumare. Ya no hay respeto social. La torreta está apagada, güey. Mendiga torreta toda pendeje. Ok, ok, ok. Yo creo en la vida... No, ya mamó. ¿Cuál vida? Yo creo... Yo creo que ya mamó. Espérate, güey. No, Telen. Eres el mejor, Jus. Eres el más basado. Telenadumare, men. Es que cómo va a ser eso normal, pendeje. Si son puercos nivel 9, epa. Y están re duros, guacho. Están re duros, pendeje. ¿Cómo va a ser eso normal, güey? ¿Qué tiene eso de normal, güey? Ok, ok. Bueno, veamos por acá si hay uno que diga easy. Tú dices easy, ¿verdad? Porque aquí son puros pesados. Esto dice normal, güey. Pero es 124. O sea... Yo ya no creo en los engaños de los hombres. A ver. Esta dice difícil, pero es 123. Para nada, esto está horrible, entonces. Dice abro aquí, men. Ah, huevo. Ahí, puro chile. A ver. No, otra vez. No, ya, por favor. Siento que aquí, si abro, men, debería haber algo, ¿no? Gato madre, la neta. Aquí no había uno fácil, güey. Algo así. A ver. Pesadilla. No, pues está bien. A ver. Pesadilla. Güey, pues que traen pesadilla. Normal. Ah, pues es el que me acaban de follar. A ver, vamos a darle a este que decía normal también, pero que era el... No, este no es. Este, pa' que dice que es normal. Con que no esté lloviendo, güey. Con eso podríamos hacer bastante mejor, yo creo. Pero si está lloviendo, no... Oh, son nivel 9, pero esos güeyes sí los puedes quemar. Perfecto. Mira, pa'. Este se parece mucho al boss final, men. Ey, ey, ey. Ey, esa gato madre, güey, están bien volvos. Oigan, ¿no creen que bajo cierto ángulo esos zombies se ven follables? Digo, digo, digo. ¿No crees que bajo cierto ángulo la señorita? Esa es la de Jimmy Neutron, güey, está bien chingón. ¿No crees que bajo cierto ángulo ese zombie de ahí? Yo le entro. Todo pendeje. A ver, bríncame, piche y cucaracha horrible. Bríncame, bríncame, pendeje. Bríncame, perro imbécil. Mirá lo pa', cómo es asqueroso con sus patas así bien horribles. Y su cara de pendeje. Y su cuerpo de pendeje, así de cucarachón gigante. Acércate, perro. Ok, ok. Es el momento, pues es el momento. Rápido, mierda. Balaseado. Como en Culiacán. Ok, son dos, güey. No, la cagué, la cagué. Ay, perdí al granjero, güey. Me tardé. No vi, no vi. Anda, tengo que reconocerlo. Soy pendeja. Soy un estúpido, soy un... Sí, ok. Se retiraba ahí solo. Así es, nací al revés. Me gustan los hombres. Digo, digo, digo. Ok. Que por cierto, si no estiras de G y D, no tiene nada de malo. Que te gusten así, lo que te guste, papus. Venga, tu madre mientras cucaracha. Exploten, perros. Ok, ok. Perfecto. La cucaracha va a brincar atrás, perro. ¿Vieron? ¿Vieron cómo la taime, güey? Yo estoy checando todo, banda. La raza piensa que uno es pendeje. Y tiene razón la mayor parte del tiempo, pero a veces no. Mira, está muy padre, miren. Que aquí sí los puedo rostizar. Los bola de pu... Digo, gordas, eso. Digo, bueno, sí. Nos vemos una semana. ¿Me va a caer el strike? Venga, tu madre, pa' este pendeje de acá ya viene. Ok, ok. Los anulo. Venga, solo anulé uno, pa'. Ok, perfecto, perfecto. Se lo comió el Brian. Justo como lo planee. Sacrificio. Brian, sacrificio. Así es la vida, viejo. Ni modo, te tocó, por pendeje. Ok, acá tengo otro... Ajá. Venga, turroña, pa'. Gaturroña. Necesito hacer que hagan pum ya, güey. Están re duros, men. Es que eso, ¿qué tiene de fácil, güey? Digo, de normal. De no más gordos gigantes nivel 9, güey. Pues, ¿qué es esto? ¿Es para una convención otaku? Gatumadre. Ok, 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 ok. Viene una rata gigante de esas, pa'. Pongo torretas a los hicos de todos. A ver si rifa. Ni siquiera escucho, men. Si está dando o no, güey. Creo que ya se me trabó. Ayúdenme, por favor. El alien se quemó, por pendeje. Ok, por ahí explotó un güey. Si no estoy mal. Perfecto. Es que no me los bajo, güey. Están durísimos las gordas estas. Aquí vendría bien un botiquimpa porque les van a explotar en el hocico a los míos. Todos juntitos como hermanos. Gaturroña. Tipa, nos están haciendo puma en la jeta. No mames. Se funaron la torreta, güey. La puse muy adelante. Sí me mame un poquito, eh. Pero es que así era para hacer más daño, viejo. Ahí me van a funar varios tiradores, guacho, güey. Es que vienen muy cerca los puercos estos, güey. Ok, 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 ok. Esto para cuá. Luego quiero la torreta, pa'. Si no es mucha mola. Men. Ya viene la pinche oleada, guacho. Ya viene la pinche oleada. Horrible. Y yo valiendo pura... Rápido, viejo, esto. Ok, con eso me bajo a todos esos, men. Pero llámame, llámame. Es que esto no es normal, güey. ¿Esto de qué? Ay, sí, este... ¿Qué? Ay, sí. Es normal. Normal. Tienes el culo. Ok. Y vienen güeyes antiplomo. Nada mames. Viene más panzón. Ok, güey. Viejo panzón. Ahí está, ahí está. Perfecto. Les prendo un poquito. Perfecto. Tienen frío los güeyes. Les prendo. Ya viene la oleada, pa'. Otra vez. Hemos más. Dieciséis minutos, güey. Para estar comiendo puro chorizo. No, mami. Qué bendición. Digo, qué horrible. Así. Otro de estos, pa'. Ya valió burger, banda. Ni siquiera tengo torretita, güey. No, esto sí estuvo horrible, viejo. Torretita, torretita. Hasta atrás, torretita. Hasta atrás. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. No, pendejeme. Están fu... Es que las señoras son esas que vienen zombies en calzones, güey. O sea, si has visto que vienen cal... Es normal, dice. Normal. Tienes el culo. Ahí nos vemos. Bye. Chao, chao. Está horrible este pedo.